Desengañado de bares y cantinas Mujeres que mienten al besar Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda Es experiencia y se adquiere y mucho más Alzo mi copa en triunfo a mi experiencia Que no se aprende en escuela ni en hogar Eso se aprende en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victorola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al besar Alzo mi copa en triunfo a mi experiencia Que no se aprende en escuela ni en hogar Eso se aprende en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victorola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al besar Que no se aprende en escuela ni en hogar Que no se aprende en escuela ni en hogar